Música Vamos a iniciar con una pregunta que él va a responder. Bueno, ¿cómo se arma un poema? Bueno, cada escritor, supongo, cada autor, cada poeta tiene su juego, su modo de iniciar un texto o de armarlo, como estábamos diciendo, siguiendo la idea aquella del poeta norteamericano T.S. Eliot, según el cual la poesía no se escribe. Más bien se arma, yo no sé bien, porque es tan oscuro, tan extraño este modo de decir. No es enigmático, mis jóvenes estudiantes, amigos que están aquí visibles y presentes conmigo. No se trata de que uno ande a la ciga o a la caza de cosas raras, extrañas, difíciles, no. Un poema puede surgir de tan distinto modo, puede surgir de un sueño, puede surgir de una experiencia con mucha frecuencia, de una definida experiencia. Esto quiere decir de una circunstancia concreta, puede surgir, otras veces es producto de una lectura. Usted leíste un texto, un párrafo, te conmovió aquello, te llamó la atención y pusiste la pluma, el lápiz o la máquina encima de un papel y el papel empieza a irse casi solo. A mí me ha pasado que he escrito textos sin saber a dónde voy a llegar. Y entonces alguien preguntará, ¿y cómo se atreve usted a empezar a escribir sin haber pensado debidamente antes? ¿No será trampa lo que está haciendo? ¿Cómo lo hace? Bueno, yo podría responder con alguno de mis textos, pero me aburrí de mí mismo, de hacer yo los textos. Es decir, de mostrar cómo fue el juego mío de un definido poema. Además no tengo los papeles, no sé dónde están aquí. Pensemos en Darío, ¿qué les parece? ¿Saben quién es Darío? Saben de sobra. Ese muchacho nicaragüense que vive en su Nicaragua natal hasta los 15, 16, por ahí, y después pasa a Salvador y después vuelve a Nicaragua. Y a los 19 está en Valparaíso de Chile, tan lejos de su mundo natal. Fue parar a ese puerto del centro sur del mundo iberoamericano que es Valparaíso. Una ciudad grata para mi alma, pero no sé si tan grata para los que no son de allí. Y el otro día nuestra niña que me acompañó fue sola. Me gustó tanto que tuviera esa iniciativa. Ella fue solita al puerto. Y claro, no puede haberle gustado porque es un pueblo tan raro, tiene 44 cerros. Y muy poblados los cerros, no tanto como ustedes que tienen tanta y tanta gente. Pero estuvo allí, andaría seguramente, daría sus pasos por los muelles, vería el mar, vería los grupos humanos. Darío, Rubén Darío, tenía 19 cuando llegó allí. Y se llamaba Félix Rubén García Sarmiento, ese era su nombre. Pero se lo cambió. Se usaba en esa época modificar el nombre de uno, pseudonomizar su propio juego. Y se puso Rubén Darío, allá él. Este muchachito, feo en cierta medida de aspecto, no hermoso de rostro, pero airoso de porte, no era un pequeño como yo, un chato feo en ese grado. Y tenía una luz propia, cosa frecuente en los buenos escritores, que se mostraba. Lo que hicieron allí en Chile, y él publicó un librito, humilde, en papel feo, que se llama Azul. Con ese libro cambió el juego de poetizar en el idioma. Y entre esos poemas, que yo amo, hay uno que quisiera recordar de memoria, para intentar la aclaración, ya que no la explicación del texto. En realidad, uno no debiera nunca explicar su poesía, porque no se explica bien la poesía. Se puede aclarar algo. A ver, el poema se llama Lo Fatal. Parece que había leído en un definido autor, y esto ya es el producto de una lectura suya de él. Había leído en un autor algo sobre los tres reinos de la naturaleza y las diferencias que hay entre lo mineral, lo vegetal y lo animal. Leyó a Claude Bernard, allá él con su lectura. A mí me habría aburrido mucho leer ese artículo, ese ensayito, pero a él le gustó. Y entonces hizo, por todo, trece líneas. La poesía se escribió, ustedes saben, en versos, los versos son líneas. Cada línea tiene su respiro. Hay un ritmo en ello, con frecuencia. Estoy hablando de la poesía, más bien de airecillo tradicional, clásico, en buena medida. No de cierta poesía que se cultiva y se intenta hacer ahora con palabras derramadas, torrencialmente disparadas. Entonces escribió una estrofa de cuatro líneas, que en este caso no se llama cuarteto, en el caso de esos versos, sino serventecio. Y eso no importa nada, el nombre. Y le salió, digo yo, le salió porque tuvo que ser así nomás, una segunda parte, diré mejor, una sucesión de otros nueve versos distintos de aquellos cuatro que constituyen, o quien dice, el pensamiento del mismísimo Claude Bernard, al cual él había leído. Ya, perdón, la lata, pero tenía que ser así la explicación mía. Imaginen una pizarra, un pizarrón que no lo tenemos aquí, un papel, aunque sea mental, en este caso. Dichoso el árbol que es apenas... Ah, el poema se llama Lo Fatal, llama la atención el título. Uno dice, ¿por qué Darío le puso Lo Fatal? ¿Pensaría en que el número trece, que es la suma de versos de esta composición, es un número que la gente tiende a decir que es fatídico? Porque se suele hablar de que el trece es un mal número, ¿no? Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Vamos a repetir la primera estrofa para ver si tiene gracia, si no la tiene, si es un mero juego en verso de algo que se podría haber dicho. En cuanto a sensibilidad, la piedra es la que tiene menos sensibilidad. El árbol tiene más, el animal humano más. Lo repito, y después me salto, no salto, sino que sigo, por la segunda estrofa, que es distinta y que le da vivacidad y dinamicidad y sentido poético al poema. Voy a repetir entonces. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Segunda estrofa. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el dolor de haber sido, y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida, y por la sombra, y por lo que no conocemos ni apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos. Díganme ustedes si no hay diferencia, hasta de tono, en las dos estrofas. Como la primera, no pasa de ser una armazón mediocre sobre la idea de lo que está vivo, lo que tiene sensibilidad, y en cambio como la segunda, irrumpe, y dice ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto. En una sola línea toca el problema del ser, el to be, el problema del conocer, ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el problema teleológico de la finalidad de la vida de uno. Amigos míos, amigas queridas, la poesía, y yo lo dije esta mañana, y es así, aunque no lo hubiera dicho nadie, tiene el más alto poder de concentración. Se dice con un mínimo el máximo. Es de fisiología, entonces, económica, en lo verbal. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el dolor de haber sido, segundo verso, y el dolor de haber sido, y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, mañana muerto, y sufrir por la vida, y por la sombra, y por lo que no conocemos, ni apenas sospechamos, y miren los dos versos de oro que vienen, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos. Frescos, racimos, fúnebres, ramos, frescos con F, frescos, fúnebres, racimos, ramos. Ahí está el eje, ¿no es cierto? Y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos. Bueno, el cierre, pienso yo. ¿Qué piensas tú? Igual. El cierre mejor, digo mejor, la segunda estrofa viene como a revisar y a corregir la tontería que dijo en la primera estrofa, que era pura lata, ensayera, ensayística, un pensamiento mediocre, eso de dichoso, menos la palabra dichoso, esa no es, no es una baratija, porque claro, dichoso es un vocablo distinto. La dicha no es del árbol, hasta donde nosotros lamentablemente sabemos, los árboles no son dichosos. Presumimos nosotros que la dicha y la desdicha son cosas de nosotros, de los animales humanos. ¿Quién sabe también? ¿Cómo vamos a saber si el árbol piensa? ¿Cómo voy a saber si la hormiga que el otro día recorría una página blanca como esta, mientras yo tenía que preparar el primer papel para venir a Monterrey, anotaba en mi casa, en mi biblioteca, que también bien es grande para mí, unos 35.000 volúmenes hay ahí, y estaba solo con mi alma, y mientras empezaba a escribir, había una hormiguita que atravesaba el papel, y yo me pensaba, ¿qué estará viendo esta? ¿Qué estará pensando? ¿Qué estará sintiendo? ¿Por qué le voy a restar yo a este animalito, a esta criatura de Dios? ¿Por qué le voy a restar los dones que el hombre tiene? Si nosotros somos animales, y nuestro pobre cuerpo es animal, pobre cuerpo, inocente animal, tan calumniado, tratar de bestiales sus impulsos, cuando la bestialidad es cosa del espíritu. La gente reprocha el amor en el lado físico-fisiológico, y dice, no, es una desmesura aquello de estar los dos cuerpos, hurdidos, atados, desafiándose en un respiro y en una circulación. De arterias y de huesos. Pero nada. Como ven ustedes, sigo bloqueando, lo mismo que esta mañana. Estoy pensando en que la hormiguilla, con todo lo insignificante que se nos aparece, estaba antes que nosotros en el planeta. Mucho antes. Millones y millones y millones de años antes. Nosotros, los bímanos, los bípedos, aparecimos mucho después, según parece. Ven ustedes, les intenté reconstruir el juego de un poema bien conocido, se podría decir que semiclásico, de un poeta grande, que no soy yo, y que fue Rubén Darío, un hombre que terminó muriéndose temprano, por borracho o por lo que fuera. 49 años vivió apenas, pero es el rey de la poesía de Iberoamérica. Y eso lo sabía Alfonso Reyes. Alfonso habló sobre Darío. Él dijo lo que fue el modernismo de Darío. Olvidémonos de la palabra modernismo. ¿Qué sentido tiene eso? Lo que importa es la obra. Darío escribió varios libros de fundamento y uno es ese librito azul que dije. Pero este poema que acabo de señalar o de recordar un poco difícilmente de memoria, con mi memoria, ese poema está integrado en otro texto, en otro libro suyo. No escribió mucho Darío y eso me encanta a mí. No fue un poeta profuso. Neruda fue profuso. Escribió ciento cuántos, ciento veinte, ciento treinta libros. ¡Qué horror! ¿Para qué tanto? No hay que escribir tanto. Él dijo una vez que yo escribía poco, eso no importa, no es réplica a nada, además está hoy día Neruda entre los invisibles, invisible pero visible, ¿no? Pero él era profuso, él secretaba, estoy hablando ahorita de Neruda, secretaba poesía como un árbol que se secreta resina, gomitas. Ahora les cuento cómo hice yo algún poema mío, ¿les gusta más eso? Uno chiquito mío, esos son los mejores, los únicos pasables son los que tienen unas pocas líneas. Yo no soy elocuente y repudio a la elocuencia, me gusta el rigor, la virtud aquella de la alta concentración, pero este poema que les voy a decir también de memoria, creo que no me va a traicionar ella, la memoria que opera tanto en el trabajo poético, porque si la memoria, perdón, si la imaginación opera y la libertad y el humor operan, la memoria es como la diosa, nemosine se dice en griego, ¿no? La mujer que viene a ser la madre de las musas según se dice en la mitología griega, ella parió a las nueve musas hijas de Zeus y de ella nemosine, la memoria, yo no sé cómo funcione la educación en mi lindísimo México a escala de colegio de enseñanza media, habrán olvidado el uso, el manejo de la memoria, yo soy memórico, yo soy del plazo en que la memoria tenía jerarquía y no era una manía aprenderse las cosas, se imponía aquello, estaba en el juego, después se revisó mucho aquello a escala pedagógica, pedagogera, diría yo con iludoría, y se dijo, no niños, no hay que aprender nada de memoria, no hay que memorizar, hay que analizar, pensar con claridad, nada, yo pensaba con claridad, pero también memorizaba, y todavía me acuerdo, no lo exijo, ni lo recomiendo mayormente, todavía recuerdo textos que me aprendí a los seis años, a los siete, a los diez, a los quince, por ejemplo, recuerdo la entrada de la Ilíada, que la aprendí en griego y en español, y recuerdo el ingreso, las iras, cánta, del peli, de Aquiles, etc. Estamos en otra cosa, estamos intentando mostrar cuál fue mi experiencia, cuál ha sido mi experiencia cuando escribí uno de mis textos, uno breve, estoy diciendo, el episodio o las circunstancias fue así, yo era un profesor de la enseñanza media, tenía un hato de cuadernos, mi amiga tan querida, respetada, Inés, sabe lo que es corregir, corregir papeles de los niños, ¿no? Sí, sí, sí. Un hato de cuadernos de mis estudiantes para revisar y calificar y orientar a los chicos y estaba solo en una habitación que daba al mar en Valparaíso de Chile, este Valparaíso que acabo de evocar, precioso el lugar, tenía un balcón, una lindísima vista y vino un apagón, era las 11 de la noche, no muy tarde, pero ya tendría sueño yo mismo, después de tanto y tanto trabajo como tenemos a veces los profesores, estoy en eso pues, revisando los papeles y viene un apagón, se va el fluido eléctrico, para afuera desaparece y quedo a oscuras. Cosa infrecuente porque no pasaba nunca allí, sin embargo pasó. Aguardé algunos instantes, enseguida me enderecé, me paré seguramente, fui hacia el balcón a una azotea, una cosa muy linda que yo tenía ahí y miré hacia el mar a ver si por lo menos había luces en los barcos porque siempre había barcos allá abajo, no había ningún barco, es decir, ninguna luz en los barcos, como si no hubiera habido buques o barcos algunos, miré a las estrellitas del cielo a ver si había una que me amparara con su luz, ninguna, intenté oír algo en el mundo, no había un sonido, un zumbido de nada y se me dio como experiencia, experiencia inmediata, la oquedad, en buen español oquedad quiere decir el hueco, lo hueco, el vacío, no entré en el vacío místico de los budistas, yo no soy budista, debe ser muy bello aquel pensar, aquel, sí, pensar budico y todo fue rápido por cierto, yo cuento la experiencia un poco largamente y entonces pues regresó el flúido eléctrico volví a la habitación, me senté junto con los papeles aquellos, puse otro papel y me dije a mí mismo, esta experiencia del gran vacío que se me dio, del gran hueco en el que entré, esta la voy a escribir. entonces tomé la pluma les cuento tal como fue, no hay una enmienda en mi recuerdo, todo es exactamente así, tomé la pluma y escribí, yo me di el título, no el silencio, sino al silencio, así le dediqué yo al silencio esos versos que iría a escribir. Ustedes saben de sobra que si la poesía se hace con palabras, también se hace con silencio, como la música, ¿qué haces tú? ¿qué hace un músico sin silencio? Ustedes cuando oyen la música capturan, captan el juego del silencio al frente o al lado o junto con el otro juego de los sonidos preciosos en la música. Y entonces solté la pluma y salió así, oh voz, voz zeta, oh es la exclamación oh, oh voz, única voz, todo el hueco del mar, qué locura, primer verso así, ¿cómo le voy a llamar voz a lo que no es voz? El silencio no es voz, es al revés, es no voz, pero el poeta no trabaja a la luz de ningún cálculo analítico razonante mayor, no todos los poetas, uno escribe como quiere y como puede y como se le antoja y como los dioses le dictan. Oh voz, única voz, voz, ah, y otra cosa, al silencio se le llamó no solamente voz, sino única voz, eso ya me gusta a mí, no estoy ponderando la excelencia de mi verso, estoy diciendo cómo creo yo que resultó, funcionó el juego, oh voz, única voz, todo el hueco del mar, ese es el primer verso, pero por qué hueco y no vacío, si hueco es muy fea palabra, no importa nada, uno no tiene por qué andar pensando en palabras bellas y en palabras no bellas, palabra es palabra y no más que eso y no menos que eso, ahora digo primero el poema enterito con sus once líneas y luego entro en un ejercicio de revisión con ustedes al silencio, oh voz, única voz, todo el hueco del mar, todo el hueco del mar no bastaría, todo el hueco del cielo, toda la cavidad de la hermosura no bastaría para contenerte y aunque el hombre callara y este mundo se hundiera, oh majestad, tú nunca, tú nunca dejarías o cesarías de estar en todas partes porque te sobra el tiempo y el ser única voz porque estás y no estás y casi eres mi Dios y casi eres mi padre cuando estoy más oscuro. Cuando uno lo lee y lo relee, siempre es bueno releer, dijimos, uno cree que ese texto brotó así, total, tal como lo acabo de presentar con mi voz, tal como lo he mostrado oralmente, no señoritas ni señores ni jóvenes amigos, no fue así. Me funcionó hasta la octava línea y después se trancó, si quieren ustedes, el texto, no pudo seguir, quedé anclado, parado y claro, escribía versos siguientes, pero tan malos los tiraba a canastos de basura porque uno debe ser despiadado con lo que hace, no tiene que entrar jamás en la autocomplacencia, no, de eso no se trata, la palabra es sagrada, la visión es sagrada, ya se sabe, la poesía se hace con visión y con palabra, oh voz, única voz, todo, voy a repetir hasta la octava línea, oh voz, única voz, todo el hueco del mar, todo el hueco del mar no bastaría, todo el hueco del cielo, toda la cavidad de la hermosura no bastaría para contenerte y aunque el hombre callara y este mundo se hundiera, oh majestad, tú nunca, tú nunca dejarías, cesarías de estar en todas partes, hasta ahí quedó bueno, lo otro no me resultaba, luché en vano con el ángel toda la noche o un rato largo desde esa noche y no, y no, y no, y no, y entonces en lugar de rezongar o indignarme o enfurecerme o llorar o apenarme por este impedimento me fui a dormir simplemente. El sueño no me ayudó para nada al día siguiente, tampoco, y además yo tenía mucho trabajo, yo no sé cuánto se trabaja en México en materia de enseñanza, debe ser mucho, pero allá abajo en mi país en esos años y en el caso mío era terrible, era un trabajador de locura, horas y horas de intento de enseñar el mundo. Bueno, como no resultara me tranquilicé y me olvidé, pero, 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 un día yendo no por Valparaíso de Chile, sino en un tranvía, de esos tranvías viejos, antiguos que se usaban y que sonaban tanto, tranvías eléctricos en mi país, en mi ciudad de Santiago, sentí casi como un llamado directo aquí en la oreja los tres versos que faltaban, porque te sobra el tiempo y el ser única voz, porque estás y no estás y casi eres mi Dios y casi eres mi padre cuando estoy más oscuro. ¿Quién había escrito eso? El inconsciente, tal vez, a escala freudiana o lacaniana, como quieren decir ustedes, había trabajado por su cuenta solo, porque la poesía no se hace desde los pensantes estrictos, sino sería muy clara, muy clarita. Eso es lo que reprocha el público en general hoy día. No, yo no leo poesía porque es muy oscura, porque se juega con los enigmas y no, no, hay que ser claro, ese es el reparo que se oye siempre. Yo leo cuentos, señor, leo ensayos, voy al teatro, pero no tengo por qué andar leyendo versos, ¿qué es eso de los versos? Yo cuento, les digo a ustedes cómo me funcionó a mí ese texto, que creo que es uno de los dos o tres que van a resistir un poquito de tiempo o un poquito del tiempo, porque antes de saber ustedes lo saben de sobra, los poetas escribimos muchos versos, pero quedan muy pocos, muchos poemas, ¿cuántos quedarán el año 3006 de esa cantidad enorme de versos que hizo Neruda por ejemplo? ¿Cuántos quedan de los griegos inmortales? ¿Cuántas líneas quedan? ¿Cuánto resiste? ¿Cuánto tiempo permanecen, perduran estos vocabulos, estos giros? Eso no lo sabemos. Por eso yo siempre pienso moderato cantabile nunca es para tanto, no es para tanto, nunca es para tanto. La llamada inspiración, esa cosa que lo asiste a uno de repente, existe, de veras. La escritura existe y puede funcionar, pero y con el tiempo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hace la hormiga para seguir andando todavía encima del papel? Ahora, aclaro si les gusta, aclaro, no explico, hay el poemita que se llama Al silencio, o vos, se le dijo, ya se sabe que el contrapunto de silencio es vos, o vos, única caboz, todo el hueco del mar, a mí me gusta hueco, porque usé un vocablo más bien de vulgar, silvestre, hueco, no vacío, todo el hueco del mar, ¿por qué? Porque yo imaginé cuando estaba ahí, bajo la experiencia, en la experiencia aquella, de que no había ni siquiera ruido de mar, mientras yo había perdido la luz eléctrica de mi habitación, entonces, era como si una inmensa mano hubiera arrancado de un solo, en un solo juego, todo, todas las aguas de los océanos, piensen en eso, que de repente queda hueco, Dios mío, todo aquello que se llama las aguas oceánicas, no solo en el caso mío, las del Pacífico, oh vos, única voz, miren ustedes el asombro, uno escribe como decían los griegos que pensaban desde el asombro, uno se asombra o no se asombra, hay tontos en el mundo que no se asombran de nada y que dicen, no, a mí no más funciona esa tontería del asombro, a mí se me dio como un asombro aquello, o vos, única voz, todo el hueco del mar, todo el hueco del mar, no bastaría, todo el hueco del cielo, ¿por qué hueco del cielo? Porque también imaginé que había sido arrancada toda la inmensidad celeste, todos los, hasta los últimos confines, qué sé yo, cómo se llaman los sistemas galácticos, todos, nada, había desaparecido, o vos, toda la cavidad de la hermosura, todo lo hermoso también era cavidad, 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 este vaso con su agua, nada, en fin, de esa, de esa situación de anonadamiento, de desgarramiento de las cosas desde adentro, salió ese poema mío que se llama Al silencio, y por qué se me demoró en la octava, en la novena y en las últimas traslíneas, porque seguramente entró un poco el pensamiento, porque te sobra el tiempo, claro, en el silencio, yo no podía recibir al tiempo, porque te sobra el tiempo y el ser, el famoso ser, ese ser del cual dijo Darío recién en el poema que le cité, ser y no saber nada y ser sin rumbo cierto, no dijo el poeta nicaragüense, y errar sin rumbo cierto, que habría sido lo lógico, ser y no saber nada y ser sin rumbo cierto, es que eso somos, somos así, ahora, ¿hasta dónde ese texto mío, si las cosas son de uno lo que escribe? ¿Hasta dónde es un poema metafísico? ¿Y hasta dónde es un poema realístico nomás? Está fundado en una experiencia real, ya la describí, pero a la vez tiene una resonancia oscura, enigmática, de lo que no se sabe, ayer yo decía en otra sala, en otra aula, repetía una frase que no es mía, porque nunca hay que mentir, hay que decir las cosas que son de otro, señalar el nombre de ese otro, un ítalo argentino, dijo, de lo que no se sabe, es decir, uno escribe de lo que no sabe, es que no, no saber, cuando, Vallejo del Perú, estoy citando solamente los grandes poetas, Darío Vallejo, Naruda, cuando Vallejo dice, hay golpes en la vida tan grandes, yo no sé, qué belleza, ese yo no sé, cómo zumba, cómo suena, es que uno no sabe, todo lo, lo que sabe es que no sabe mucho, ya, bueno, hasta ahí explico yo, o aclaro, mejor dicho, mi poema llamado Al silencio, alguna pregunta por favor, en relación con eso o con otra cosa, porque esto, esta sesión me dice la doctora Inés es de diálogo, ¿no? Hay un momento que le van a pasar el micrófono, no sé si está por allá, para que se pueda oír Maestro, aparte de las mujeres y sus viajes, ¿tiene alguna otra visión? Aparte de las mujeres ¿de las mujeres y los viajes? Sí. ¿Algo que le guste más? Qué lindo. Me gusta respirar, hombre, que funcione la diástole, la sístole, despertarme en la mañana, no sé dónde, he andado tanto, he viajado, se me ha dado la opción del viaje, como a un sagitariano más, soy del signo sagitario, que dicen que tiene el sello del viaje, nací viajero, a los cinco ya está fuera, en otro lado, a los siete, sin plata, viajando, Dios mío, a los diecisiete me aburrí tanto de estudiar esas cosas del liceo, allá se dice liceo para enseñanza media, entonces le digo a mi madre, mujer buena, madre de ocho hijos, yo era el número siete, le dije, mira madre, ahora me voy, me cansé, todo esto de estar interno, internado espartano, tan duro, me había aburrido, y me quiero ir, y voy a irme, y tengo el pasaje, ¿a dónde te vas? Al norte, en China hay que decir siempre al norte, porque como somos estando el sur, no hay otro modo de viajar, sino el norte, ¿a cuál norte? Al Perú, le dije, ya, ese me queda cerca, ese norte, y tomé un barquito que se llamaba Fresia, de la sudamericana de vapores, ella me va a dejar con una hermana mía, creo, debajo de un paraguas, en un bote, lloviendo, estaba lloviendo, subí a una litera, de tercera clase, por supuesto, y me fui y me llevaba un librito en el bolsillito de los 17 años que se llamaba El artista, no, ¿cómo se llama? Algo con la, El adolescente sensual, qué divertido, pero no me gustaba el libro, era un libro de versos, no me gustaba el título por aquello de sensual, no, era porque Joaquín Cifuentes sepúlveda, el autor, todavía lo recuerdo, estaba preso en Talca, que es un pueblo de Chile, por ladrón, había robado caballos, eso se llama abigeato, en la jerga, sí, entonces, ese señor, que era un buen poeta y que había robado unos caballos, estaba preso y había escrito El adolescente sensual, y yo me fui con el libro y me fui a bordo de ese barco, navegando, navegando, el barco era de cabotaje, es decir, se demoraba mucho porque llevaba la carga de muchas cosas, pasamos por un pueblito llamado San Antonio, ¿cómo hay un San Antonio aquí? Y llegamos a Valparaíso, tres días en Valparaíso, me fasciné con Alpuerto, yo venía de los sures, de los sures crueles de allá, muy, 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 muy ventarrón todo, mucho frío, y llego al plácido Valparaíso encantante y vi a las muchachas tan lindas en la Plaza Victoria de Valparaíso, yo era un chico flaco en ese tiempo y entonces esa fue una experiencia muy mía, la cuento porque me parece pertinente a escala de señalar cómo me funcionó a mí el juego poético y allí escribí yo un texto, ya entonces, encima de esa situación, de esa experiencia, la litera de arriba todavía funciona en los libritos míos anda, la litera de arriba, son pocas líneas donde se describe aquello de la gracia, el encanto del mar, los muelles, el viento, la luz, del viaje, he viajado, eso lo estaba diciendo porque se me ha dado el viaje y claro, tú me dices las mujeres, cómo no hombre, las muchachas preciosas de donde viene uno, de veras, de donde viene uno, no sólo de la preciosidad mágica, misteriosa, portentosa, de la preñez de la madre, viene de eso, viene de ellas, yo no entiendo nada, de vida eterna y no se enojen ustedes que son muy piadosos y cristianos, ella, la mujer, es la vida eterna para mí, yo soy de ahí, terrestre, animaloso, así fui siempre y profundamente respetuoso y con la piedad que me enseñaron las virtudes, los portentos, las gracias de la mujer, que en buena medida estaba en la madre, pero yo no soy un edipiano tampoco, no, 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 éramos ocho, la madre nos querría a sus ocho hijitos, yo era el siete, no soy edipiano para nada. Bueno, fuera de eso me dice, ¿tú qué más le ha gustado? Le ha gustado respirar. La libertad, eso sí, la libertad. No se entiende nada, la no libertad. Me ha gustado América, yo soy iberoamericano, no soy de mi país natal, soy de todas las regiones, de todos los rincones. Los adoro, las calles de Bogotá, de Caracas, de esto, de lo otro, lo difícil, lo oscuro, lo volcánico, lo plano, la belleza de América, incomparable, muy, me siento siempre muy, muy iberoamericano. ¿Qué otra cosa me ha gustado? La sorpresa, soy animal con la sorpresa siempre, me gusta eso, lo sorpresivo, lo que se me da como una gracia mayor. bueno, tú podrías seguir diciendo otras cosas que aún no le han gustado y la lectura también, sí. Bien, aquí hay otra persona. ¿Qué tal maestro? Partiendo del comentario, de la frase de Quevedo, que a usted le gusta mucho, que dice que, que nada me desencanta, el mundo me ha hechizado, ¿qué podría recomendarle a la mayoría de la gente, o a la sociedad, o al mundo en el que vivimos, para que se deje hechizar? Así como le pasó a usted. Qué lindo. Gran pregunta. ¿Qué hay que hacer para dejarnos hechizar? ¿Qué tenemos que hacer para, pues, para ver el mundo así de otra manera? Hijo querido, es que no se prepara uno para el hechizo o el hechizamiento. La frase hay que entendérsela, a Quevedo. Nada me desengaña, porque aparentemente son tantos los padecimientos de la pobre criatura encima del planeta, tantos, tantos, que uno pudiera, a la luz de esas dolencias, tormentas, o situaciones difíciles, pudiera decir, me desengañó esto, lo otro, lo otro. He vivido en el engaño, al fondo he vivido en el engaño. Hay un poeta, por ejemplo, Apolinet, que se citaba ayer también, francés, él, que tiene una línea, viví como un loco y he perdido mi tiempo. Qué buena frase, yo la quiero tanto como la otra. Yo he vivido como un loco y he perdido mi tiempo. Es decir, lo he ganado. Lo he ganado porque me hizo hombre, me dio la dicha, esa dicha a la cual seguramente alude el gran cojo manco, qué cosa era, feo, qué veo, genial. Cuando dice, nada me desengaña, el mundo me ha hechizado. es que es tan bello esto de la luz, el sol, la gracia, en fin, los encantamientos, tantos encantamientos. Nada me desengaña, el mundo me ha hechizado. Y yo la asocio con la palabra de Apolinera esta tarde. Viví como un loco y he perdido mi tiempo. Esas son frases, pero llenas de sentido. Porque, ¿qué será ganar el tiempo? A escala de ganancias, ¿qué será el desasosiego del negocio frente al encantamiento del ocio? Nosotros somos unos grandes ociosos, los poetas. Ocio, tranquilo, mirar el mundo, no enloquecer, intentar no enloquecer por unas mudanzas, unos cambios sin fin, por unas penas sin fin, por tormentas de distintas clases. ¿Qué será? Yo estoy por el ocio más que por el negocio, según se ve, ¿no? Pero también está, hay otros negocios, no sólo en lo económico. No estoy hablando del negocio de la usura que tanto le dolía al gran Ezra Pound, uno de mis poetas predirectos del siglo XX, no estoy hablando de ese negocio. ¿Cómo se llama el cura? Es para el San Ignacio de Loyola, habla del negocio de la salvación. También, en su modo, aludir con vistas a esa idea, ojalá real, del todo, de la felicidad eterna, de la dicha, el negocio de la salvación. Ay, yo tengo tantos textos en relación con eso, pero no, no he pensado mucho en ello, me han dictado las frases que me han salido mejores, han sido dictadas casi por los dioses, los dioses es un modo de hablar en mí, no es que no crean Dios, Dios se me da, hablo con él despacito, pero se me da, no funciono sin, ni tengo la presunción de tener ya la clave total, de que la nada es la nada y me deshice y todos los sistemas bortentosos, aún los más remotos, no tienen sentido, nada me desengaña, el mundo me ha hechizado, ya, muchas gracias, hasta ahí, no, mil gracias, no, agradecemos su presencia y lo agradecemos más a usted por haber estado aquí. yo, yo a ustedes, mucho. un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, ña, Gracias.